Además del sombrero del traje de presentación, existen otros gorros que se van agregando a modo de casquetes y consisten en apliques colocados en la cabeza, aunque también se utilizan otros accesorios de vestuario o utilería que se utilizan colocados en diferentes zonas del cuerpo para reforzar la idea conceptual. El maquillaje forma parte esencial del vestuario, se intenta integrar a la estética del conjunto, siempre se buscará resaltar algunos rasgos y la expresividad de los integrantes. La mula en realidad es todo un concepto de lo que quieren decir, desde cómo se van a mover y bueno, yo acompaño todo eso que hacen, entonces desde el sombrero del traje voy a acompañar la cara del actor con expresividad pero también que tenga que ver con su vestimenta. En realidad termina siendo como una obra de arte completa, es como si fuera una escultura humana y viviente.